Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania, el tema del momento. Rusia ordena ampliar la ofensiva contra Ucrania en toda dirección. Tras una noche de intensos combates en la capital ucraniana y los otros puntos del país, el presidente de Ucrania aseguró que las Fuerzas Armadas del país han hecho descarrilar el plan de arremetida rusa para la capital. Cube. Le contamos lo que está sucediendo minuto a minuto en el conflicto que se vive en Europa del Este. Los rusos llegaron a Cube y en medio de ellos, algunos ucranianos han decidido armarse para defender su territorio. Entre tanto, más países se suman a la petición de excluir a Rusia del sistema SWIFT, mientras que Estados Unidos aseguró que iba a destinar un paquete de 350 millones de dólares en asistencia militar para Ucrania. Le contamos qué es lo que está pasando. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Estamos muy al tanto de todos sus comentarios, de todos sus argumentos frente a esta información. A las 11 de la mañana, desde la invasión a Ucrania, 115 mil personas han llegado a Polonia. Así lo reportó el viceministro del Interior de Polonia. En este momento hay 115 mil que han cruzado la frontera entre Ucrania y Polonia desde que estalló el conflicto. A las 10 am, Cube decreta toque de queda hasta el 28 de febrero. La alcaldía de la capital dijo para una defensa más efectiva de la capital y la seguridad de sus residentes, el toque de queda se extenderá desde las 17 de hoy, 26 de febrero de 2022, hasta la mañana del 28 de febrero. Más temprano el sábado, el alcalde y el excampeón de boxeo. Todos los civiles en la calle durante el toque de queda serán considerados miembros de los grupos de sabotaje. 935, Turquía se pronuncia ante las declaraciones del presidente ucraniano. Estados Unidos dará 350 millones a Ucrania, si lo hizo saber Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, al advertir que dicha cifra será destinada a la asistencia militar a Ucrania para luchar contra la invasión rusa. 4am, bueno, bastantes estallidos en Qub, las fuerzas rusas y ucranianas se han enfrentado durante la madrugada con artillería en las afueras de la capital ucraniana. En el centro de Qub se oyen bastantes cosas fuertes, el ejército ucraniano reportó combates en el barrio a solo 7 kilómetros del centro histórico donde están las sedes de las principales instituciones demócratas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta, compartir a través de las redes sociales. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esa es la información que tenemos y el grupo Anonymous, de hecho, se está adjudicando justamente la responsabilidad de este. Esa es alguna de las últimas informaciones que tenemos respecto a lo de Ucrania a esta hora. Tenemos también declaraciones del presidente Zelensky, que es lo que escuchamos a continuación. Kiev y las ciudades claves alrededor de la capital siguen bajo el control de nuestro ejército. Los invasores querían bloquear el centro de nuestro estado e instalar sus marionetas aquí, tal como lo hicieron en Donetsk. Arruinamos su plan. No ganaron ninguna ventaja sobre nosotros. Bien, ahí está el presidente de Ucrania, quien se ha mantenido firme en una actitud implacable respecto a este conflicto. Seguramente también algo que ha sorprendido esa característica por parte del presidente ucraniano. Cata, comentemos lo que pasó anoche. Estos ataques que vivieron las personas durante la noche y la madrugada. Claro, sí, se reportaron múltiples explosiones y, como ya les decía hace solamente unos minutos, más de 250 lanzamientos de mis años. Ahí estamos escuchando parte del ambiente de lo que se vivió anoche. Parte de los registros que captaron los propios ucranianos, ¿no es cierto?, en sus hogares. Muchos de ellos, ¿no es cierto?, tomaron refugio, pero también había quienes decidieron quedarse en sus casas. De hecho, ayer me tocó entrevistar a una ucraniana que se encuentra en Kiev. Ella decidió quedarse. Decidió quedarse, tiene a sus padres, ambos son adultos mayores. Y veíamos ahí a Iván y Alfonso mostrando, ¿no es cierto?, este éxodo masivo de personas que han decidido irse. Pero también hay personas que han optado por una decisión distinta, ¿no cierto?, quedarse. Ella, en su caso, me comentaba que ella no tiene un vehículo. Ambos padres, digamos, son adultos mayores. Y la verdad es que fue una entrevista muy emotiva. Esperemos compartirlas con ustedes muy pronto, ojalá en Tele 13 Central. Y ella, ¿no es cierto?, se emociona muchísimo en esta conversación que sostuvimos a través de Zoom en su casa. Y ella me comentaba entonces que decide quedarse en su casa y luchar por su país y que confía en que las fuerzas ucranianas van a defenderlas. Y eso es lo más impresionante. Eso te iba a decir, la confianza de ella para tomar esta decisión tan difícil, ¿no?, de ir, bueno, además quedarse con sus padres, ¿no?, que para ella debe ser, obviamente, y como para todos muy importante, de seguir con ellos y de seguir ahí dando la lucha. Y que ha sido una característica también de los ucranianos. Como tú decías, veíamos a personas ahí saliendo, pero también hemos visto cómo ellos también han combatido y, de alguna manera, han seguido la línea de lo que ha dicho el presidente, ¿no? Y es una actitud, Nilce, que yo creo que no sería la misma si no hubiese pasado lo que pasó en el año 2014 con las masivas protestas. Recordemos que el año 2014 se producen estas protestas, conocidas como las protestas del Maidán, que terminaron con más de 100 muertes, precisamente por la intervención nuevamente del presidente Vladimir Putin, que en esa oportunidad, ¿no es cierto?, se molestó, se enfureció con el gobierno de ese entonces porque había acercamientos con la Unión Europea, porque el gobierno, ¿no es cierto?, quería firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Finalmente, el gobierno de Yanukovych no firma ese acuerdo, se ve presionado por Putin, no lo firma, lo que genera, ¿no es cierto?, este estallido, la gente sale a las calles, se generan estas protestas y desde entonces que los ucranianos han estado unidos más que nunca. Finalmente, bueno, Yanukovych, ya sabemos lo que le ocurre, termina huyendo a Rusia, más tarde llega Poroshenko, que hay que decirlo también, al igual que Zelensky ha estado en las calles, de hecho, tuvo una entrevista con CNN Internacional, él también se ha mostrado, al igual que Zelensky en las calles, vestido con, digamos, un atuendo de combate, digamos, de color verde militar y ha dicho, digamos, que no le cree a Putin y vuelve a hacer este llamado de resistencia a las personas, Nilsen. Bien, Cata, una crisis, ¿no?, que sigue, que vamos a seguir revisando minuto a minuto. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso. Más allá de las fronteras de Ucrania, en este caso en Europa Occidental. En ese sentido me parece que es importante destacar los roles de, básicamente, Polonia, ¿no?, que es el vecino más grande que tiene Ucrania y eventualmente se podría destacar también eventualmente un rol que podría llegar a tener Alemania. Me parece que eventualmente, claro, desde el punto de vista de la cantidad de personas saliendo de Ucrania, es un escenario que va a haber que ver si es que se da, ¿no?, pero en el supuesto de que fuesen decenas de miles y millones de personas que salieron de Ucrania, me parece que no sería una situación, no se daría una situación exactamente igual a la que vivimos el año 2015, 2016, con el crisis de los refugiados en que fueron a Europa con ocasión de la guerra civil y también desde otras partes del mundo. Hubo un porcentaje de personas de Afganistán, de los Balcanes, etcétera, que intentaron ingresar al fin a Austria, Alemania, algunos seguir a Suecia, etcétera. Me parece que no sería exactamente analogable, eventualmente por un motivo cultural, ¿no? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.